¡Bravo! De vuelta, increíble, por Dios. Por Dios, es increíble. ¿Estás esperando? Mucho. Es uno de los que más... Muy chiquito también, ¿no? 19 años. Hay mucho nervio atrás también. Hay mucha movida, muchos bailarines, nervios. El nivel está muy alto. Ya los dos primeros participantes, así que... Que no pesen los 19 años. ¿Estás contento? ¿Lo pasaste bien hoy? Estoy feliz de la vida. Les agradezco por todo, a todos. A cada uno de los que está encargado de hacer lo que tenga que hacer. Me cambiaron la vida rotundamente. Piensen que soy un chico de un pueblito chiquitito que está viviendo cosas muy grandes. Muy grandes. Tengo mi familia que se tomó el coraje de hacer 2.000 kilómetros en auto, así, para venir hasta acá. Así que los amo mucho. A la gente que me apoyó. Estamos en un momento muy feo. Con el temporal de la lluvia se inundó. La acera se inundó. Y me dieron una ayuda económica a pesar de todo eso. Imaginate cómo será de grande esto. Así que les agradezco a todos. ¿Cómo será de grande vos? ¿Qué quieren que la gente de tu ciudad quiere que vos estés acá en este escenario? Defendiendo tu lugar en estas finales nacionales. Están todas las provincias y todos los pueblos apoyando a sus artistas. y vos te lo ganaste porque sos un tremendo. Tranquilo. Soy. Tranquilo. Tranquilidad. Tranquilité. Muy bien. Ahora hay que pelar, ¿eh? Ahora hay que pelar de Santa Cruz, de un pueblito chiquito, al centro del escenario, de las eras al 13. En el centro del escenario, parado, absolutamente concentrado. Dale Gonzale, grita a su familia. Va a cantar, desnúdate mujer, de Bisbal, temazo. canta el nene de las eras, canta Gonzalo Galay, canta el país. Música. ¡Tale! Desnúdate, mi amor, olvídate de él, arde la tentación. Ven, muérdeme en la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame también, que nuestros cuerpos hoy vean amanecer. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas, como lo deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad. Desnúdate, mujer, y entrégame tu ser. Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad. Amor. Muchas gracias. ¡Gonzalo Galay! ¡Gonzalo Galay! ¡Gonzalo! 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 Muchas gracias.